A continuación se presenta la monografía relacionada con el uso de probióticos en la acuicultura, a cargo de Gladys Alexandra Reina y mi persona Vanessa Mutumba-Joy, al docente Wilmer Rene Sanguino Ortiz. La temática a abordar será el uso de probióticos en la producción acuícola, relacionada con los subtemas, mecanismos de acción de los probióticos y la aplicación de estos mismos. Para ello nos hemos planteado la siguiente pregunta, ¿por qué los probióticos son una alternativa eficiente frente a los distintos cambios que enfrenta la producción acuícola? Y como posible respuesta a esta pregunta, los probióticos ejercen efectos benéficos mediante múltiples mecanismos que actúan bien sea en el organismo del pez o en el ambiente. Además presentan una serie de aplicaciones que intervienen de distintas formas, para obtener mayor producción de especies cícticas. Para ello es necesario describir cada uno de los temas que nos llevarán a aprobar o rechazar la hipótesis que hemos planteado. Como primer ítem tenemos generalidades. Historia y origen de los probióticos. La palabra probiótico se origina de dos vocablos griegos pro y bios que significa para la vida. Dicho término fue introducido por primera vez en 1965 por Lilly y Stilwell. A diferencia de los antibióticos, se definió el probiótico como aquel factor de origen microbiológico que estimula el crecimiento de otros organismos. Posteriormente, Sperty en 1971 usó el término para referirse a extractos de tejido que estimulan el crecimiento bacteriano. Por otro lado, Parker en 1974 fue el primero en utilizar el término probiótico de acuerdo a las definiciones actuales. Es decir, organismos o sustancias que contribuyen al equilibrio microbiano intestinal. En 1989, Fuller fue quien introdujo la idea de que los probióticos tienen un efecto benéfico para el huésped, mejorando su balance intestinal. También se definen como células microbianas que una vez suministradas entran al tracto gastrointestinal y se mantienen vivas contribuyendo a mejorar la salud de los animales. Pero, ¿cuál es la definición de un probiótico? El origen de los probióticos se lleva a cabo mediante la introducción de bacterias benéficas a un ecosistema, ocupando nichos ecológicos y con la capacidad de competir por patógenos. Los probióticos en un principio fueron definidos por Fuller en 1989 como suplemento en el alimento que contienen microorganismos y que brindan beneficios al huésped a través del mejoramiento de su balance microbiano intestinal. Vázquez y colaboradores en 2012 definieron como microorganismos vivos que al ser implementados en una dieta pueden mejorar el estado sanitario en una población mediante la estimulación de la actividad inmunológica del hospedero, manteniendo así un balance de la microbiota intestinal, reduciendo la mortalidad y cumpliendo funciones de complemento nutricional en la alimentación. Según Merrifial, en 2010, otra definición de probióticos es células microbianas que al ser administradas a través del alimento ingresan al tracto gastrointestinal o directamente en el agua del estanque benefician al huésped, permitiendo adquirir un grado de resistencia a las enfermedades. De este modo, es importante tener claro la diferencia entre probióticos y prebióticos. La administración al uso de prebióticos o probióticos busca influir sobre el ambiente intestinal dominado por trillones de microbios comensales, aunque tanto los probióticos como los prebióticos han demostrado tener efectos benéficos que se extienden más allá del intestino. Morado, en el 2018, estableció que los probióticos contienen microorganismos vivientes presentes en un determinado alimento y que permanecen activos en el intestino generando excelentes efectos fisiológicos. Asimismo, lo define este término como un suplemento microbiano compuesto por una población mixta o sencilla de bacterias benéficas que han sido previamente seleccionadas y que son adicionadas con el objetivo de ejercer un cierto grado de control y manipulación de poblaciones patógenas que afectan el buen desarrollo de una población. El mismo autor define un probiótico como compuesto por hidratos de carbono no digestibles, que tienen la función y están en la capacidad de estimular el crecimiento y actividad bacteriana, resultando ser beneficiosos para el sistema gastrointestinal de un organismo en cuestión. ¿Por qué se usan probióticos en la acuicultura? En las últimas décadas, los probióticos han cobrado gran importancia en la reducción de aspectos negativos en los procesos y actividades que se llevan a cabo en la producción acuícola, puesto que mediante la implementación de estos ha sido posible mejorar en diferentes ámbitos del campo, entre los cuales se puede mencionar. Los probióticos se adaptan inmunológicamente a poslarvas, juveniles y adultos de peces y crustáceos. En peces ayudan a promover los metabolitos, que tienen cierto grado de incompatibilidad con los patógenos, acelerando el sistema inmunológico del animal, protegiendo así la mucosa intestinal. Minimizan los sólidos en los fondos de los estanques, puesto que se caracterizan por producir bacterias combativas en procesos de digestión y enzimas especializadas en la aceleración de la eliminación de los desechos, producto de producción acuícola. Favorecen la calidad del agua en los cambios que sufre la materia orgánica residual en suspensión, los compuestos nitrogenados tóxicos, las bacterias que producen sulfuro de hidrógeno y asimilan otros contaminantes perjudiciales. Asimismo, los probióticos vienen siendo implementados para ejecutar de cierta manera un control biológico en los sistemas de cultivos acuícolas, ya que actúan como inhibidores de crecimiento de patógenos en peces. Aspectos positivos y negativos del uso de probióticos. En cuanto a los positivos, disminuyen la tasa de mortalidad al disminuir el impacto de estrés en el animal. Además, estos son una excelente fuente de nutrientes generando grandes aportes a los procesos de digestión. Producen una mayor tasa de crecimiento y peso que les permite obtener elevadas tasas de rentabilidad por una producción. Minimizan el periodo de tiempo destinado al secado de los estanques en las producciones de una especie. En cuanto a lo relacionado con los aspectos negativos de los probióticos, el uso indiscriminado de probióticos en las producciones acuícolas pueden ser causantes del origen de cepas bacterianas multiresistente. Al excederse al emplear los probióticos y el desconocimiento técnico sobre estos, pueden ser causantes de graves dilemas relacionados con la implementación de regulaciones y prohibiciones en su uso. Finalmente, estos no son capaces de mantenerse en el ambiente y necesitan ser replicados regularmente y, además, en altas concentraciones. Uso de probióticos en los últimos 10 años La acuicultura intensiva supone un mayor número de peces por volumen de agua, que sumado en muchas ocasiones a las malas condiciones higiénico-sanitarias y junto al estrés de los animales, favorece el desarrollo de agentes patógenos y la aparición de enfermedades. En los últimos años la acuicultura se ha venido encaminando en la implementación de probióticos para mantener un control biológico ante las enfermedades infecciosas emergentes, el aumento del crecimiento, supervivencia, la actividad enzimática, mejora de la respuesta inmune y la calidad del agua. Sin embargo, los efectos beneficiosos descritos para los probióticos van a depender estrictamente de la especie huésped, la duración del tratamiento, la dosis y, asimismo, del tipo de probiótico que se utilice. Dentro de las principales especies en las cuales se utilizan los probióticos se encuentra en primera instancia la tilapia. Se han implementado medidas para el mejoramiento de la eficiencia en sistemas de producción intensivos, pero el manejo de altas densidades descompensan y modifican la capacidad de resistencia y adaptación fisiológica de la especie. Como resultado de ello, producen altos grados de estrés, hechos que favorecen a los patógenos oportunistas, provocando enfermedades que causan pérdidas económicas elevadas. Monroy, en 2012, afirma que se viene implementando el uso de probióticos en la alimentación de larvas para mejorar los procesos de digestión, inmunidad y resistencia a enfermedades. Un estudio reciente ejecutado por Hernaldo y colaboradores en 2018, permitió que se lograra aislar siete bacterias propias de la zona posterior del tracto gastrointestinal de oreocromis nilóticos, obteniendo así que las bacterias con mejor características fueron Enterococcus faecium y Pediococcus pentosaeceus. Las bacterias probióticas que demuestran beneficios para la tilapia incluyen Aspergillus, Orisae, Bifidobacterium, Bifidium, Enterococcus faecium, entre otras. Además, se ha comprobado que la levadura de panadero ha sido reconocida como un probiótico potencial para la tilapia del Nilo y la tilapia de Galilea, esto según Haye, 2015. En el camarón, puesto que los camarones no cuentan con un sistema inmune específico, su sistema de defensa es innato para identificar a los organismos patógenos. Cuando se hace referencia al sistema inmunológico, se trata de la sangre o hemolinfa, células circulantes y hemocitos. El cultivo de camarón ha sido adaptado a la utilización de probióticos como medida de precaución para la eliminación del uso de químicos y antibióticos. Patu Kumar y colaboradores en 2014 implementaron el uso de bacterias probióticas como Lactobacillus plantarum para efectuar su capacidad de potenciar el sistema inmune del animal y su resistencia después de enfrentar la infección por Vibriosis, Alginolícticos y Vibrojarvechi. Por otro lado, Albana en 2017, en la explotación de larvas de camarón, aplicó probióticos comerciales para enfrentar los ataques por Vibriosis que tienen impacto negativo en las producciones en salmónidos. Partiendo del hecho de que probióticos extraídos del propio animal tienen una mayor alternativa de realizar colonización en el espacio en el que se encuentre, Estudios realizados por Parado en 2013 demostraron que las cepas de Periococcus, Carnobacterium y Lactococcus tienen una gran capacidad de inhibir el crecimiento de los patógenos presentes en los salmónidos, puesto que las bacterias lácticas tienen la capacidad de facultar o producir ácidos orgánicos como el peróxido de hidrógeno o bacteriocinas. Por su parte, Gisbert y colaboradores en 2013 realizaron una evaluación con Bacillus serios variedad Toyoy arrojando unos resultados que permitieron determinar que la inclusión de probióticos en la dieta incrementa el crecimiento, el cambio de la microflora intestinal, así como el aumento del número de células calisiformes y una mayor longitud de bollosidades. Por otro lado, Ramos y colaboradores en 2015 realizaron una investigación con el uso de probióticos comerciales y su influencia positiva en parámetros de desempeño como la inmunidad, morfología intestinal, esto en juveniles de trucha arcoíris. Mecanismos de acción en los probióticos Los probióticos ejercen su efecto beneficioso mediante múltiples mecanismos que se describen a continuación. Colonización y adhesión en el tracto gastrointestinal. El potencial de colonización es la capacidad que presentan los microorganismos para ingresar en el huésped y mantenerse vivos por un periodo largo de tiempo. Su permanencia está sujeta a diversos factores como capacidad para adherirse en la superficie del epitelio intestinal por una serie de estructuras conocidas como adhesiones. También se logra esta adhesión gracias a un flujo lento a través del tracto. De este modo, los microorganismos considerados como probióticos tienen la capacidad de llevar a cabo una colonización rápida en el tubo digestivo, impidiendo la adhesión de microbios indeseables. Las mayores actividades enzimáticas en el tracto digestivo mejoran las capacidades digestivas y el rendimiento del crecimiento del huésped. Producción de antimicrobianos y compuestos antivirales. Se definen como una sustancia química producida por microorganismos, en este caso las bacterias probióticas, que son tóxicas bactericidas o inhibitorias bacteriostáticas hacia otros microorganismos. La acción más importante de los probióticos es sin duda la de proteger frente a la colonización de patógenos. Este mecanismo lo llevan a cabo mediante productos extracelulares, lo que crea un ambiente con un pH de ácido que limita el desarrollo de patógenos potenciales y a la producción de bacteriocinas o biocinas, que son peptidos con actividad antimicrobiana producidas por síntesis ribosomal y que son segregadas por un gran número de bacterias para inhibir el crecimiento de otros microorganismos competidores. Otro de los mecanismos de acción es la producción de compuestos benéficos. Las bacterias marinas y las levaduras pueden llegar a constituir una fuente de proteínas importante en el mejoramiento del aporte nutricional de algunas especies acuáticas cultivadas debido al perfil de aminoácidos que contienen. La producción de enzimas como lipasas, quitinasas y proteasas son parte de microorganismos seleccionados que pueden contribuir al proceso digestivo de los organismos cultivados e impactar positivamente en su comportamiento reproductivo. En cuanto a la inmunomodulación, los probióticos han demostrado elevar el estado de salud, mejorar la resistencia a enfermedades, el rendimiento del crecimiento, la composición corporal, reducir las malformaciones y mejorar la morfología intestinal y el equilibrio microbiano. La aplicación de probióticos ha visto los beneficios de una mejora del sistema inmune innato de los peces, moluscos y crustáceos. La aplicación de probióticos con el fin de estimular el sistema inmune es una de las áreas más investigadas. Asimismo, varios autores reportan que la cuantificación de la actividad enzimática y la expresión génica de las proteínas involucradas en la respuesta inmune son analizadas con frecuencia como indicadores del estado inmunológico de peces y crustáceos. Actividad anticoroncesin Algunos investigadores proponen un enfoque alternativo que consiste en reducir la virulencia del patógeno sin comprometer directamente su crecimiento. El coroncesin es un proceso de comunicación bacteriana célula a célula mediado por moléculas, señales de bajo peso molecular que provocan respuestas dependientes de la densidad de población. La interferencia del coroncesin podría permitir el control de enfermedades bacterianas con una menor tendencia al desarrollo de la resistencia y a la alteración de la microbiota normal del hospedero respecto a los antimicrobianos, según The Fork 2016. Uso de probióticos en la producción acuícola Inicialmente, los estudios se enfocaron en su uso para promover el crecimiento y mejorar la salud de los organismos. Actualmente se han descubierto varias áreas útiles, entre las que se pueden mencionar la incidencia de los probióticos en la reproducción, la tolerancia al estrés y la aplicación de estos en fases de la herbicultura para establecer realmente una información idónea para el campo acuícola. Martínez y colaboradores en 2012 Enriquecimiento de los alimentos con probióticos Los probióticos ayudan a la conversión del alimento promoviendo el aumento de peso y confieren protección frente a patógenos al competir por los lugares de adhesión, producir ácidos orgánicos y otros compuestos como antibióticos o lisocima, además de modular la respuesta inmune y nata del pez. El enriquecimiento de la dieta con probióticos promueve un mayor crecimiento en larvas y juveniles en comparación con las dietas no suplementadas e incrementa el contenido de proteína en el músculo. Efecto de los probióticos sobre la reproducción de las especies acuáticas En general, durante las etapas reproductivas del ciclo de vida, los peces, en especial el de las hembras, demandan mayor gasto energético relacionados con los niveles de proteínas, lípidos y carbohidratos con el objetivo de incrementar las tasas de producción de huevos. Los probióticos son una excelente estrategia de suplemento en las dietas de estos reproductores porque son fuente importante de varios tipos de enzimas extracelulares, tales como la celulasa, la proteasa, entre otras, que se encargan de potenciar el metabolismo y aumentar la disponibilidad de nutrientes en el organismo del huésped. Aplicación de microorganismos probióticos en la fase de la herbicultura El metabolismo de la microbiota intestinal representa una parte importante en toda la actividad bioquímica que se desarrolla en el organismo. En el establecimiento de la etapa larvaria de las especies de cultivo como en los estanques, existen potenciales patógenos que emplean la debilidad del animal para perjudicarlo de cualquier forma, siendo los virus los que más repercuten el buen desarrollo de las primeras etapas de desarrollo. Asimismo, se presentan otros patógenos como los hongos, bacterias y protozoarios como consecuencia del mal manejo durante las actividades efectuadas en el cultivo. Por lo tanto, debe existir un equilibrio entre el medio de cultivo, el patógeno y el hospedador para asegurar el bienestar del organismo y evitar el origen de las mortalidades durante la producción. Muchos autores han reportado que el uso de probióticos ha dado buenos resultados con respecto a la sobrevivencia de la mayoría de especies en las que se ha aplicado estos tratamientos. Manejo de los probióticos en el crecimiento de las especies acuáticas La intervención de los probióticos mejora el crecimiento de la microflora intestinal y la producción de enzimas extracelulares, logrando aumentar la eficiencia de la alimentación y con ello el crecimiento de las especies cultivadas y del mismo modo funcionan como promotores de esta variable. Los probióticos aceleran significativamente la tasa de crecimiento, lo que conduce a una calcificación de la columna vertebral más rápida y a una maduración gonadal más temprana en las primeras fases del crecimiento de peces, crustáceos y moluscos. Según Abella y colaboradores en el 2012, Carnevali y colaboradores en el 2013. Uso de probióticos para el mejoramiento de la calidad del agua Los parámetros fisicoquímicos que garantizan una excelente calidad del agua, tales como alcalinidad, oxígeno disuelto, dureza, amoníaco, entre otros, cumplen un papel importante en la producción acuícola a nivel industrial. Sin embargo, en caso de que estas condiciones no cumplan con los requerimientos establecidos por las especies de cultivo, aumentan los niveles de riesgo al contraer enfermedades. Los probióticos no solo tienen la capacidad de activar el sistema de defensa de los peces, sino que también actúan en su capacidad benéfica en el mejoramiento de la calidad del agua. Distintos autores han determinado que los microorganismos probióticos permiten ser utilizados como un control biológico o agentes de bioremediación para el desarrollo de una acuicultura sostenible. Se obtiene además una elevada tasa de supervivencia y se ha manifestado que estos probióticos son utilizados como agentes de monitoreo en la calidad del agua por algunos autores como Ibramén en 2015. Probióticos frente a la tolerancia del estrés Cuando se produce un aumento de la temperatura del agua en los organismos acuáticos, la tasa metabólica sufre un incremento y esto repercute en la oferta de energía para el organismo. Barnes y colaboradores en 2011 Dado que los peces consumen alimento para satisfacer sus necesidades energéticas, es aquí donde se confirma que la tasa metabólica y la variación de la temperatura tiene una relación directa, puesto que el animal debe necesariamente satisfacer las actividades metabólicas y esto es lo que ocasiona inhibición del apetito. Recientemente, algunos estudios han demostrado una mejora en la tolerancia al estrés en peces tratados con probióticos. Este efecto es beneficioso y de aplicación directa durante las operaciones normales de acuicultura, dado que los peces se pueden preparar de antemano mediante el tratamiento con probióticos para enfrentar operaciones críticas como el transporte, el cambio de temperatura, la manipulación periódica o cualquier otra situación estresante. Varela y colaboradores en 2010 Utilidad de un probiótico en sanidad acuícola En gran parte, los agentes virales se caracterizan por su capacidad oportunista y son los causantes de diferentes enfermedades cuando las condiciones de estrés son extremas. Se ha definido que las bacterias aspirantes y con potencial probiótico pueden vincularse a la superficie de la mucosa intestinal y de forma directa intensifican las actividades inmunitarias propias y adaptativas del organismo de los peces, que se presenta como única herramienta frente a cualquier virus o enfermedad que afecte al estado óptimo de las condiciones internas como externas en los cultivos. De este modo, el efecto benéfico por parte del candidato probiótico varía de un huésped a otro y en la mayoría esta incidencia dependerá de la variedad genética tanto del pez como el organismo patógeno. Por lo tanto, la buena selección de bacterias probióticas será determinante en el avance de investigaciones relacionadas con probióticos destinados a combatir las enfermedades Banher y Rai en 2017. Principales cepas utilizadas en acuicultura Características de las cepas probióticas La selección de cepas probióticas es un proceso complejo debido a las constantes alteraciones y cambios en la estructura y funcionamiento de las comunidades microbianas causado por la interacción de éstas con el medio ambiente Algunas investigaciones sugieren que los probióticos deben ser seleccionados del propio huésped sobre el cual van a ser empleados minimizando de esta manera los efectos provocados por la diferencia entre los ambientes en que se desenvuelven los organismos Aunque existen trabajos donde se evidencia el efecto benéfico de las bacterias aisladas de otros organismos sobre el bienestar de los peces Kaila Zapati y Chin en 2010 describen una serie de características que deben presentar las cepas para ser consideradas probióticas Estos son No ser patógeno ni tóxico El nivel de patogenicidad está sujeto a la producción de toxinas y varía de una cepa a otra 2. No poseer genes resistentes a los medicamentos Antes de seleccionar un aislado bacteriano como candidato probiótico prometedor se deben realizar una serie de experimentos 3. Tolerancia al pH El ambiente del intestino proporciona un nicho ecológico favorable para los endosimbiontes sin embargo en diferentes condiciones fisiológicas como durante el metabolismo el nivel del pH del intestino varía mucho 4. La capacidad de colonización Tener habilidad para adherirse a la mucosa intestinal 5. Actividad antagonista Producir sustancias antimicrobianas Del candidato probiótico contra una variedad de patógenos El grado de inhibición depende de otros factores y puede modificarse dentro del cuerpo 6. Producción de enzimas extracelulares tales como proteasas, amilasas, celulosas, quitinas y demás Debe tener la capacidad de suministrar los niveles adecuados de enzimas y vitaminas que aseguren una buena nutrición del huésped Se debe practicar ensayos bioquímicos que permitan establecer y cuantificar la producción enzimática de la bacteria 7. Debe provenir del mismo organismo es decir, debe ser autóctona y ser habitantes normales del tracto gastrointestinal En general, los candidatos a probióticos examinan y se aíslan del intestino para evitar las dificultades de colonización y otros problemas inmunes 8. Deben tener un tiempo corto de reproducción y 9. Deben ser estables al contacto con el intestino de los peces Cepas de bacterias probióticas Autores indican que los numerosos microorganismos candidatos a probióticos o bien considerados como tal incluyen tanto procariotas con mayor cantidad de población aplicada y los eucariotas Entre los eucariotas están los Saccharomyces herbis Saccharomyces boulardii, entre otros Entre los probióticos procariotas de cepas bacterianas que se han destinado al uso y se han utilizado a nivel industrial y comercial en acuicultura son los pertenecientes al grupo de bacterias ácido lácticas pertenecientes al género Lactobacillus, Lactococcus, Enterococcus, entre otros Cepas probióticas gram-negativas Organismos gram-negativos anaerobios facultativos predominan en el tracto digestivo de peces y crustáceos y estos son comúnmente los probióticos más eficientes para acuicultura En la tabla se presentan algunos probióticos usados en acuicultura que provienen de cepas gram-negativas que actúan sobre algunos patógenos específicos como las aromonas, alteromonas, enterobacter, pseudoalteromonas, entre otras Cepas probióticas gram-positivas En la tabla se presentan algunos probióticos usados en acuicultura de cepas gram-positivas que actúan sobre patógenos específicos tales como Estrafilococcus, Streptococcus, Bacillus, Clostridium, entre otros Conclusiones La acuicultura enfrenta actualmente grandes crecimientos que requieren ser atendidos con la aplicación de metodologías eficaces y seguras que garanticen el aumento de la productividad y la calidad de los productos comercializados por lo que resulta importante el desarrollo de alternativas que reduzcan el deterioro del medio acuático y que sea posible mantener el control de enfermedades en los peces y además cuya aplicación resulte sencilla y económicamente rentable De este modo se han desarrollado diversas estrategias que permitan enfrentar estos retos brindando soluciones para optimizar la producción de una manera natural y respetuosa con el medio ambiente puesto que las autoridades encargadas restringen cada vez más la utilización de antibióticos De esta forma se acepta la hipótesis planteada en este manuscrito porque efectivamente los probióticos se perfilan como una alternativa de interés en la producción acuícola por su método de acción generalizado, su capacidad de aumentar la respuesta inmunitaria específica frente a varios microorganismos patógenos que impiden el desarrollo del ciclo de vida normal del animal y pudiéndose utilizar de manera profiláctica como herramienta preventiva y de manejo sanitario siendo importante tener en cuenta dos factores de gran influencia que son la selección de las cepas y la estabilidad de la misma que permite obtener una densidad efectiva Asimismo los resultados reportados en cada uno de los artículos revisados permiten asegurar que bajo las condiciones experimentales utilizadas los peces que fueran sometidos a efecto de los probióticos bien sean adicionados al agua o en el alimento tuvieron buen desempeño en los parámetros zootécnicos De esta forma se puede afirmar que el uso de cepas bacterianas con perfil probiótico favorece el crecimiento de los peces y limita la acción de los agentes patógenos